Amangos, carnalitos de Maña, el Cásper y el Jique, para el Chorito y todos los Panchos Locos O no peruano, ahorita lo ponemos, para chicos en videos Mayorazgo MK6 ¡Vámonos, buenas noches! Maña, noventa y siete Y esto es lo más nuevo del Grupo Quintana Y hermano, compañía noventa y siete ¡Quintana! Maña, noventa y siete Y este es el sabor Maña, noventa y siete Y llegué a la paria, papi Impresionante, Omar Rojas ¡Apaso! Dice mi nombre Y el estilo y el sabor Se escucha en cada parte En cada vez los chicos son libres Menor La credibilidad y de don Mayorazgo MK6 Bienvenido soy Sabroso ¡Mania! Canaritos kids Y esta noche Que cambios y gozos Lleve con la paria Sabroso Ojos rojos Los reyes de la diva Para hermosas veredades Lleve con la paria ¡Sabor! Esta noche Para lo manchante Los reyes de la diva Para pobrecidades Alicazitos Chapitos enlifáticos La hora parrandera Sobre el drama Mupi ¡Sabor! Esta noche Por las amistades chinas Panibaniados Al famoso chicharón La cantora de chicos Batasta Para que nos vamos a mano Y poste Toda la parra ¡Mania! ¡97! ¡Apaso! Kanalinos Llevas ya ¡Presente! Llevas Marcano territorio Todos los chicos Son Cielos Mayoral ¡Mania! ¡Sí! Elbait expressed Salos Mariano Para comenzar aquí vamos a venir, Organización de 6 puntos, Colonia Sancoste, bienvenidos hoy, sabrosos, mañana me responde, que se va esta noche, sabrosos, Ánimo señores, San Diego Montaña, Jacó La Banda, Canadero Chepaña, el famoso Cáceres, Panela Venteciante, Mania, Sabroso. Compañitas Pequeñas Oremé, Los Pachos Locos, Echoles Toluca y Nassana, Canaditos Kids, Luis Aguirre, Mario Litel, ese bonito, publicidad de Centro, sabrosos, que vengo a la paria, para Polimorjos, Organización NPO. La entidad de San Diego, bienvenidos hoy, Organización de 6 puntos, Colonia San Jorge, y se vengo a la paria, para, toda la banda, saliditos, canalitos de mañana, el famoso Cáceres, San José, Panela Venteciante, Los Chicos Locos, San Lideros, San Lideros, San Lideros, Incluso 4. Y ahora, me merece un hombre, esta noche, un galo, para, Organización NPO, Colonia San Jorge, Sabroso, los Pachos Tinitas, San Lideros, San Sabrina, San Lideros, 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 el famoso Bicho, siempre con la paria, ¡Sabor! Impresionante ¡Sabor! ¡Sabor! Esta noche Para... Canalitos Cris El DJ Marioni Siempre con la paña ¡Sabor! ¡Sabor! Que me han dedicado Gabriel y Lona Con mucho amor San Juan y Colasco De Mascachito Y toda la perra viva ¡Sabor! 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 Esta noche Pobrecidad Estima Ixtlacuaca Canalitos Fantasma David y Luis y el famoso Ida El famoso Ida ¡Sabor! 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 Para... ¡Lanquí de la York! Los niños Luquí ¡Faquito 16! ¡El famoso Ponce! ¡Sabor! 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 Impresionante Omar Rojas Niña noventa y siete.